Comienza a destrabarse caso compas. La gobernadora Tere Jiménez ha hecho gala de un verdadero trabajo político fino y con visión de estadista es pieza clave para comenzar a vidumbrar una luz al final del túnel en el caso compas. Y si bien es cierto que el problema tiene su origen en intereses económicos internacionales de las empresas involucradas, la mandataria estatal ha tomado el toro por los cuernos y con la mira puesta en la conservación de empleos y el crecimiento económico de Aguascalientes es pieza clave para que las operaciones de Mercedes-Benz se desarrollen de manera normal en Aguascalientes. El día de ayer se dio a conocer una muy importante reunión sostenida entre la mandataria estatal y altos directivos de la empresa Mercedes-Benz, con quienes establecieron las bases para la continuidad de sus operaciones. En medio de una sociedad acostumbrada al escándalo, la estridencia y la exageración en la nota roja, este encuentro podría no ser sopesado en toda su dimensión. Sin embargo, habla, y muy claro, de la preocupación de la mandataria estatal por mantener las condiciones para que las empresas establecidas en la entidad mantengan sus inversiones, aún a pesar de los vaivenes internacionales. Pero además, es un fuerte, muy fuerte golpe para los aguereros del desastre, esos que quisieran ver a Aguascalientes derrumbarse y caer al nivel que ellos viven. Para ellos hay malas noticias. Tere Jiménez no permitirá que ello ocurra. Ayer se dio una muy clara muestra de Aguascalientes derrumbarse y caer a Aguascalientes derrumbarse y caer a Aguascalientes derrumbarse. Gracias.